Así que estás pensando seriamente en comprarte Minecraft Premium, o a lo mejor simplemente te dio curiosidad y decidiste enterar este video y ver que fregados va a decir este imbécil. Apuesto más por la 2, XD. Lo mejor de que yo te explique los puntos de comparación entre las dos formas de juego es que soy un jugador que jugó la... Que jugó las dos versiones durante mucho tiempo, y por ende, sé de la materia. Dale intro, perro. Launcher. Vale, quiero empezar con algo grande, ya que es un punto que no he visto que quieran comentar nadie. Es sobre el glorioso T-Launcher. Y es que no lo voy a negar, mi experiencia con ese Launcher fue muy agradable, te lo resumo así. Ese Launcher tiene una interfaz tan amigable y fácil de entender, que a comparación de la basura escoria pedorra mórbida del Launcher original, hace ver muy mal a Mojang. Pero, 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 el Launcher original es mucho más hermoso, con sus imágenes y todo el pedo. Así que, la neta, no se necesita que sea bonito, sinceramente. Yo me voy más por T-Launcher. O sea, pues no, original. Mods. Vale, este punto suena un poquito raro, ya que en sí los mods son los mismos y pueden trabajar perfectamente con las dos versiones, sin ningún problema. Pero me complace decirles que T-Launcher tiene un apartado para meter mods con unos simples clics. Mientras que... ya sabes a lo que voy. Es más laborioso, tenemos que instalar forje por aparte, buscar los mods en páginas, ver uno por uno. Mientras que en T-Launcher solo necesitas la versión que ya tiene el forje instalado. Te metes a los mods, o sea, pues a la partada de mods ahí. Y listo, easy, easy. Chale, ojalá T-Launcher me pagara por la propaganda que le estoy dando. Chingaderas. Servidores. Este punto sí se lo va a llevar Minecraft Premium y es que seamos sinceros, los servidores son más buenos en Minecraft Premium y ni hablar si tienes ganas de entrar al famoso servidor 2B2T, que es el servidor más viejo de la historia y que solo pueden acceder gente que es Premium. También se encuentran servidores épicos con modos de juegos que no se encuentran tan fácilmente en No Premium. He aquí el punto más importante. Que te suscribas. No, no es cierto, pero pues considéralo, o sea, órale, no te cueste ni dos segundos. Chao, te amo. ¿Corre mejor Minecraft Premium? ¿Saben? Escuché a un muchacho decir que el Minecraft original corre mejor ya que estás usando los archivos originales del juego. Vamos a comprobarlo de una vez. La verdad es que ni yo me sé la respuesta, pero pues lo haremos aquí en vivo y en directo, padre. Ok, ya rendericé 15 chunks de distancia, tengo los FPS al máximo y el Minecraft original me da 100... Bueno, hay muchos bajones, 104, vamos a ver que se mantiene más en todos, 103... Ok, parece que el rango está entre 97 a 104, ese es el rango, pero igual se mantiene más por encima de los 100, claro. Ok, vamos a ver cómo sucede con Minecraft No Premium, a ver qué sucede. Ok, comencemos con la prueba. Por el momento no supera los 100 FPS, 98, ok, casi lo supera, no, se bajó, 93, 97, ok, bajó 81, 75, 90. Ok, puede que tenga razón, eh, puede que sí corra un poquito mejor Minecraft original, pero es muy poquito la diferencia, o sea, es casi una nada. Mira, ya superó los 100, 102, oh, se mantiene, ok, es una nada, una nada. Yo veo como un poquito más inestable Minecraft No Premium, pero es una nada de diferencia. Casi, casi que es lo mismo, brother. No sé si darle el punto a Minecraft Premium. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos el punto a Minecraft Premium o no? Lo voy a dejar nulo, no le voy a dar punto a ninguno de los dos, pero me gustaría que comentaran ahí si les gustaría más que les corriera como Minecraft Premium o Minecraft No Premium, que para mí es casi lo mismo, pero bueno, quisiera ver qué dice el público. Skins. Claro, este punto es el más obvio, pero en serio, es muy agradable saber que tienes tu propia skin y que todos los jugadores la puedan ver. Sinceramente, ya estaba harto de usar siempre a Steve. Pensé que yo te había olvidado. Pero, ahora resulta que T-Launcher tiene la función de tener skins y que los demás la puedan ver, a excepción de los que no usan T-Launcher, claro. Pero pusieron la canción. Ya en serio, T-Launcher, págame, no mames. En este caso yo le voy a dar el punto al original y medio punto al T-Launcher, por no ser tan universal, pero sí, vale mucho la pena. Quiero aprovechar el calor del momento y decirles algo que pueda que les sirva. Tómenlo como un plus. El hecho de que seas Minecraft Premium no significa que puedes jugar con tus amigos como en Bedrock, donde les aparece el mundo y todo ese tipo de cosas, como en Xbox o así. Es algo que siempre me pregunté de si se puede jugar más fácil, pero resulta que es la misma mierda. O sea, con Ratmin o Aternos, un servidor de paga o así, Ratmin y Hamachi, sí, 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 Hamachi. Entonces, no se vayan por ese punto, o sea, no se vayan por Minecraft Premium si piensan que van a poder jugar más fácil. Es la misma mamada. Ya hemos llegado al final del video, pero quiero hablarles sobre un evento. Voy a abrir un servidor para mi gente, para mis suscriptores. En el momento en el que se llegan a los mil suscriptores, abriré un servidor público. Podrán hacer lo que quieran, destazar lo que sea, o hacerse equipos, o crear cosas hermosas. Al final de ese mes, voy a dar un recorrido en ese servidor. Trataré de no meterme casi nada a ese servidor, pero pues como me gusta jugar Minecraft, probablemente me meta. No sé, dejaré que hagan lo que quieran y lo grabaré, veré qué y qué han hecho, si han hecho un desorden, han hecho cosas espectaculares. Obviamente no permitiré trucos ni nada de eso. Será el mismo servidor 24-7, o sea, no será como a Ternos, que nada más por un tiempo. No, será uno que pagaré yo por, no sé, por festejar los mil suscriptores. Entonces, sigan al canal, nos vemos hasta que tengan mil suscriptores. Espero que sea pronto, hermanitos. Y haré un video sobre la IP y podrán entrar sin ningún problema. En cuanto a lo de quién gana, si Minecraft Premium o no Premium. Sonaré muy cliché si te digo que todo depende de tus necesidades, ¿no? Pero hay que ser sinceros, si no tienes la plata para comprarte Minecraft Premium en este momento, no lo hagas. No es tan necesario, sinceramente, de inicio. Si alguna vez quieres entrar a servidores más pros o 2B2T, quieres tener tu propia skin, quieres apoyar a Mojang, pues adelante. Si tienes el dinero, hazlo. Minecraft será eterno. O eso espero al menos. Bueno, amigos, nos vemos. Chao.